Bienvenidos a los informantes. Acá nuestro presidente de Interbloque hizo el listado de todas las provincias que no tienen su caja transferida. Y la deuda que el Estado Nacional tiene con todas estas provincias. Y la respuesta fue que se va a hacer una auditoría. Porque parece que las provincias han recibido más plata de la que corresponde. Lo mismo pasó con los comedores populares. No les vamos a dar más comida porque parece que se la comieron todas. Sí, o comen mucho. Y entonces es necesario hacer una auditoría. No vamos a dar más los remedios oncológicos porque si esperamos un rato se mueren y ya no tenemos que hacer el gasto. Y mientras tanto hagamos la auditoría que, bueno, ya vamos, ¿cuánto? Julio, casi agosto. Ocho meses y la auditoría no está y la enfermedad no espera. Entre estos tres ejemplos, ¿cuál es la unidad? Los pobres. Los vulnerables. Entonces, las auditorías las vamos a hacer sobre todas aquellas personas o instituciones que estén dedicadas a satisfacer las necesidades básicas, mínimas, como para igualar y llegar a una vida más o menos digna. De lo cual, el Estado se hace responsable. Entonces, yo digo, está bien, estamos en otra tónica, es el déficit cero, a toda costa, pero a toda costa contra los pobres. Porque después regalemos impuestos, viajemos todas las semanas al exterior, los mejores hoteles y tantas otras cosas que estamos viendo. Entonces, digo, ¿tienen pensada hacer una auditoría sobre sus jefes? Que ya se patinaron 44 mil millones de dólares y nos dejaron esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. O ahora último, lo que está pasando con el oro, cada vez que la derecha llega al gobierno, lo único que le interesa parece es vender el oro, porque ¿cómo vamos a tener ese capital ahí detenido cuando nos puede dar intereses? ¿Dónde está el oro? ¿No va a haber auditoría sobre eso? ¿Por qué sobre las decisiones que hacen los ricos o los que se creen más que el resto del país? Están bien. Y aquellas que son para satisfacer necesidades mínimas como comer, curar una enfermedad o pagar la jubilación para todos aquellos que trabajaron toda su vida y no transfirieron las cajas a la nación en un gobierno de derecha como fue el de Mene. Bueno, todo eso está cuestionado y hacemos una auditoría interminable que van a pasar los cuatro años y la auditoría no va a estar hecha y así pasó el gobierno. Entonces, quiero que me responda, por favor, si es posible, si tienen pensado hacerle auditorías a sus jefes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sobre todo por la primera parte porque me permite aclarar que se sigue sosteniendo falsamente la idea de que no se están comprando los medicamentos oncológicos, que no se están proveyendo alimentos a los comedores, todo falso. Entonces, sería bueno que, insisto, que vengamos en este ámbito que estamos discutiendo temas importantes, tengamos la seriedad de tener la información actualizada y en claro de lo que estamos hablando. No, bueno, digo, está bien, pero está planteando información que no es correcta. No, digo, más allá de eso... Respecen la palabra de Gouberman y después la piden de nueva. No tengo los datos conmigo porque veníamos a hablar del tema previsional, pero no tengo ningún problema en acercarle los datos de cuántos remedios oncológicos se están comprando, cuántos se están enviando a los comedores. Ustedes habrán visto esta semana el caso de un dirigente social, supuestamente, que está con una causa bastante complicada por malversar los fondos de la asistencia social, con lo cual no está mal que hagamos auditoría de lo que se venía haciendo. Y la auditoría es permanente y constante sobre el funcionamiento del sector público todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se está auditando lo que hacen los funcionarios públicos de manera permanente. Igual no es una necesidad de pedirlo, sino que se hace de hecho todo el tiempo. Que no hayan funcionado en otro momento no quiere decir que no se tengan que hacer y no se estén haciendo de manera permanente con todos los funcionarios del sector público de manera permanente y se están haciendo. Bueno. Sí, por supuesto, senadora Zapata. Si se está auditando, como puede ser que para la ley, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, esta última que, bases, bases y la anterior. No hay ningún registro en la administración pública. No se hizo en los estamentos del Estado, valga la redundancia. Se hizo afuera, no sabemos dónde. No hay una sola firma, una autorización, nada. No hay un pedido, no hay un rechazo, no hay nada. Lo mismo pasó con el crédito del Fondo Monetario Internacional. No hay una sola autorización, no hay un solo pedido. ¿Eso está auditado? No me venga con cuentos, por favor. No me venga a decir algo que sabemos que no está pasando. Sea serio también. Le repito lo que me dijo a mí. Muchas gracias. No entendí la cuestión del DNU y de la ley base. El último acuerdo con el Fondo Monetario fue votado por el Congreso durante la gestión de Alberto Fernández. Ahí está todo bastante claro, me parece. Nosotros lo que hacemos es, seguimos cumpliendo con ese acuerdo que se hizo en ese momento. No es otro acuerdo. No hay negociaciones incluso en este momento. Estimado Carlos. El invitado Bermúdez, Daniel Bermúdez, está urgido. Ismael. Ismael, perdón. Estoy sin anteojos. Perdón. Le pido disculpas y si después algo del diálogo de ustedes lo tienen que continuar, háganlo. Gracias.